Samuel Suárez reveló la última información que sabe tras fuertes rumores de separación entre Luciana Fuster y Patricio Parodi y dejó en Soka más de uno. Los rumores de una posible separación entre Luciana Fuster y Patricio Parodi están cada vez más fuertes. Incluso la misma Etel Pozo habría dicho en su programa América Hoy que la Miss Grand International sería quien habría terminado su relación amorosa con el capitán de los leones de Esto es guerra. Sin embargo, Samuel Suárez salió al frente para desmentirla. Luciana Fuster y Patricio Parodi no habrían terminando, según Samuel Suárez. El administrador de la cuenta, Instarándula, Samuel Suárez reveló la última información que le ha llegado luego de los fuertes rumores de separación entre Luciana Fuster y Patricio Parodi. Según el periodista conversó con algunas personas de Esto es guerra, quienes le habría confirmado que es puro humo lo que ha dicho Etel Pozo, Janet Barbosa y Jazmín Pinedo. Justo me puse a conversar con unos amigos que trabajan ahí donde trabaja Patricio Parodi y que son de mucha confianza para mí y les pregunté qué tan cierto es eso y me dijeron, Samu, ellos están súper bien. No saben de dónde salió eso y que son unos rumores que siempre hay y que en esta oportunidad Janet y la China, Jazmín, le hacen caso y es puro humo, contó Samuel Suárez. Sin embargo, Samuel Suárez afirmó que de ser cierto, no le sorprendería, pues a veces la distancia le juega mal a las relaciones amorosas y Luciana Fuster se encuentra lejos de Patricio Parodi, pues actualmente es la Miss Grand International. ¿Será cierto eso? Veremos ahorita, no hay indicios, pero no se sorprendería. Es que la distancia siempre es un factor en contra. Por ahora no se puede especular de una ruptura. Vamos a esperar con los días que pasa, finalizó. ¿Qué dijo Etel Pozo sobre Luciana Fuster y Patricio Parodi? El programa América Hoy encendieron las alarmas de una ruptura entre Luciana Fuster y Patricio Parodi, pues sus conductores aseguraron que los rumores también se encuentran alrededor del canal América TV. Hasta la fecha, no ha salido ningún comunicado de pronunciamiento, pero ya no comparten comentarios en redes sociales. De que hay problemas, hay problemas seguro. Ahora sí, al parecer terminaron. Se dice por los pasillos, ojo, que ella lo terminó, contó Etel Pozo. De inmediato, las demás conductoras del programa aseguraron que se sentían apenadas y habían escuchado sobre lo mismo de personas del canal. Los rumores de una posible separación entre Luciana Fuster y Patricio Parodi están cada vez más fuertes. Incluso la misma Etel Pozo habría dicho en su programa América Hoy que la Mascua International sería quien habría terminado su relación amorosa con el capitán de los leones de Esto es guerra. Sin embargo, Samuel Suárez salió al frente para desmentirla. Sin embargo, Samuel Suárez afirmó que de ser cierto, no le sorprendería, pues a veces la distancia le juega mal a las relaciones amorosas y Luciana Fuster se encuentra lejos de Patricio Parodi, pues actualmente es la Mascua International. ¿Será cierto eso? Veremos ahorita, no hay indicios, pero no se sorprendería. Es que la distancia siempre es un factor en contra. Por ahora no se puede especular de una ruptura. Vamos a esperar con los días que pasa, finalizó. ¿Qué dijo Etel Pozo sobre Luciana Fuster y Patricio Parodi? El programa América Hoy encendieron las alarmas de una ruptura entre Luciana Fuster y Patricio Parodi, pues sus conductores aseguraron que los rumores también se encuentran alrededor del canal América TV. Hasta la fecha, no ha salido ningún comunicado de pronunciamiento, pero ya no comparten comentarios en redes sociales. De que hay problemas, hay problema seguro. Ahora sí, al parecer terminaron. Se dice por los pasillos, ojo, que ella lo terminó, contó Etel Pozo. De inmediato, las demás conductoras del programa aseguraron que se sentían apenadas y habían escuchado sobre lo mismo de personas del canal.